¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? Los partidos, salvo el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido Encuentro Social, actualmente sin registro. Pese a este rechazo, apuntó López Obrador, enviará de nuevo la iniciativa en febrero próximo, pues existe la necesidad de que los partidos políticos reciban menos recursos públicos y se apeguen a la austeridad que ya se aplica en el Poder Ejecutivo. AMLO dijo que el rechazo a la iniciativa para recortar a la mitad de las prerrogativas a partidos políticos pudo deberse a una falta de comunicación entre su gobierno y el Poder Legislativo.